Bendiciones, 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 alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, bendito y alabado sea el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Polanco como siempre en esta ocasión para traer una enseñanza y promocionar el libro de este gran amigo. Bendiciones, bendiciones, gracias a esas tres personas que ya se conectaron. Estoy pasando por aquí en una, en una enseñanza relámpago, relámpago. Solamente le voy a tomar uno minuto, uno minuto. La razón es la siguiente. Quiero presentarle esta joya del libro. Quiero presentarle esta joya del libro. Esta joya del libro escrita por el doctor, por el doctor Muray, Ramón Muray. Este hombre escribió esto en el 2005, en el 2005. Y después del 2005, por ahí por el 2010, entró lo que se llama la revolución del conocimiento teológico. Y es increíble que hoy he tomado el día para verificar este, este material y me he dado cuenta que todas las cosas, todas las cosas que yo he estado enseñando, ya este hombre, mucho tiempo atrás ya lo había dicho en este libro. Algo impresionante. Así que el libro, oye bien, el tema del libro es, tu martillo y yo clavo. Un tema un poquito raro, extraño. Tu martillo y yo clavo. Nueva teología del pensamiento. Pero usted tiene que leerlo. Usted tiene que leer esta joya. En este libro, el doctor Muray habla de lo que es la mujer de Caín, la joya en la mujer, el pantalón en la mujer, el origen de todos los dogmas. Mire, todos los dogmas habido y por haber están en este pequeño libro. Todo el doctor Muray explica con lujo de detalle cómo se formaron, cómo se formaron los dogmas. Quién lo formó, cuándo lo formó, por qué lo formó y todo ese tipo de cosas. De una manera impresionante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no debes de perderte la oportunidad, no debes de perderte la oportunidad de adquirir este libro. Tú lo puedes conseguir en Amazon.com. Hay varios, o sea, hay suficientes. Y la enseñanza que te quiero traer de este libro que de verdad que te va a gustar. Te va a gustar. Yo no sé si usted sabía que nosotros acostumbramos a ir los domingos a la escuela bíblica. Nosotros acostumbramos a ir a la iglesia, los que somos protestantes, fuera de lo que es el movimiento del séptimo día. Acostumbramos a ir los domingos a lo que se llama la escuela bíblica. Escuela bíblica los domingos. Pero quiero decirle que en realidad, a este libro se lo explica con todo lujo de detalle. En realidad, la escuela bíblica no se formó para dar clase bíblica o clase de la Biblia o clase teológica. Todo lo contrario. O sea, nunca, nunca, cuando se creó lo que se llama la escuela dominical, escuela dominical, que es el nombre que debemos usar. Nunca la intención fue que fuera una escuela para estudiar la Biblia. Nunca. Escuche con atención esto. Escuche con esto. La primera escuela bíblica se le atribuye al señor Robert Raker, que fue su fundador en el año 1780, en la primavera de ese año. La escuela, esta escuela se generó en Inglaterra. O sea, esto nació en Inglaterra y fue destinada a la clase pobre y necesitada de la población. Muchos niños deambulaban por las calles de Inglaterra los domingos, ya que trabajaban toda la semana, de lunes a sábado, en la granja y otro quehacer. Como ese día lo tenían libre y hacían demasiada travesura, Raker vio la necesidad de que aprendieran a leer y escribir. Y comenzó una escuela de lectura, escritura y aritmética los domingos. A esto se le llamó escuela dominical. Ponga atención. La intención primaria de la creación de lo que hoy le llamamos escuela dominical fue con el propósito de evitar que los niños estuvieran por toda la ciudad haciendo travesuras, rompiendo cosas, haciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces, el señor Raker en Inglaterra creó lo que se llama la escuela dominical, pero su propósito primario fue la lectura, la escritura y la aritmética. Es posible que usted tuviera tantos años yendo a la escuela bíblica sin darse cuenta que la intención primaria por la cual fue fundada, lo que hoy le llamamos escuela bíblica, fue en realidad una escuela para aprender a leer, para aprender a escribir y para aprender a sumar. Te quiero recomendar esta joya del libro. Todos los dogmas que practica la iglesia cristiana, la iglesia evangélica hoy, todos los dogmas están aquí con una explicación de cuándo se fundó, quién lo hizo, por qué lo hizo y cuál era su intención primaria. Aquí usted va a entender por qué razón nosotros, el día que vamos a dar la santa cena, por qué hacemos la ceremonia de esa manera, por qué lo vacito, por qué el recipiente es así como así. Usted lo va a entender, usted lo va a entender. Usted va a entender esos pasajes difíciles de la Biblia, donde el apóstol Pablo explica, no le permito a las mujeres que enseñen. Usted va a encontrar aquí el significado de lo que es el peinado ostentoso. Mire, usted de verdad, este libro yo lo tengo por varios años, pero yo saco un día para yo estudiar un libro y hoy de esta madrugada me tocó estudiar este libro del doctor Ramón Muray. Es una joya de verdad, es una joya. Así que te invito a que por favor no te pierdas la oportunidad de conocer todo este gran material que hay aquí. Yo me sorprendí porque yo he estado hablando tantas cosas en estos últimos cuatro y cinco años sobre doctrina, sobre cosas que no son bíblicas. Ya este hombre lo había explicado. Ya este hombre lo había explicado. Este hombre explica de una manera magistral lo que sucedió el día de Pentecostés en Hecho 2. Este hombre explica de una forma terrible qué fue lo que pasó, cuáles fueron las lenguas que hablaron, por qué, cuándo y dónde. Señores, por favor, cuando un maestro le recomienda un libro, salga corriendo a comprarlo. Escúcheme bien. Lo más importante de todo esto es que el libro este fue escrito por un maestro, un P.A.D., un hombre con un conocimiento extraordinario, fundador de instituto, fundador de seminario y fundador de una universidad. Así que, vete a Amazon, www.amazon.com y pon tu martillo y yo clavo. Después que usted compre este libro, por favor, tírese una foto con él y póngale en mi página porque después usted me va a hablar de ese libro. Después usted se va a gozar como yo me he gozado hoy de este libro. Así que, se los recomiendo a todos. No importa en qué nivel usted esté, usted puede estar en el primer nivel, usted puede leer este libro y entenderlo. Puede estar en el nivel más alto, puede leer este libro y entenderlo. Usted sabe cuando usted está leyendo una literatura y usted no quiere que se terminen los capítulos, eso es este libro. Este libro. Así que, bendiciones, las cosas buenas hay que compartirlas. Oiga bien, las cosas buenas hay que compartirlas. Y por eso yo hoy te estoy compartiendo esta joya del libro. ¿Para qué? Disfrute tu vida cristiana. Bendiciones. Shalom. Shalom. Aleluya. Dij. Générique. Dij.